A partir del lunes comienza nuevamente un periodo de inscripción. La universidad prevé a lo largo del año dos periodos, el periodo anticipado y el periodo ordinario que es este que va a arrancar el lunes 12 y va a terminar el viernes 28 de diciembre, donde los estudiantes a través de la página web de la universidad, en una primera instancia, van a poder realizar el primer paso y luego acercar la documentación pertinente. En el periodo de inscripción anticipado hemos tenido alrededor de mil estudiantes y tenemos mucha expectativa para este segundo periodo. No obstante, digamos que no es el índice más significativo que pueda tener la universidad la cantidad de alumnos, pero a nosotros realmente que nos genera mucha expectativa cada inscripción, porque nos gusta que los estudiantes de la ciudad, de la región, de la provincia y de otros lugares nos elijan. ¿Cuántos se pueden esperar así por año de inscripción? Y nosotros estamos en los últimos cinco años superando los 3.000 estudiantes. La universidad año a año ha ido superando, por poquito, pero ha ido superando y la verdad que eso nos pone muy contentos. Este año con la particularidad de que los estudiantes van a poder, que se inscriban, van a poder optar por la modalidad virtual, así que dos comisiones, aproximadamente entre 100 y 120 estudiantes, van a poder hacer a distancia el curso de ingreso, que es una cuestión inédita y que es donde está explorando de alguna manera la universidad una alternativa de propuesta académica para la ciudad y la región y a todos aquellos que aspiran a estudiar en una universidad. ¿Para todas las carreras, doctor? Claro, para todas las carreras, no obstante, hay algunas materias específicas, por ejemplo, en la carrera de contador público, de agronomía, de composición musical, que no pueden ser dictadas a distancia, pero para el resto de carreras que tienen tres módulos, problemática universitaria, estrategias del aprendizaje y matemática, es así, el 100% van a poder ser realizados a distancia. ¿Medicina? Tampoco. No, medicina tiene un periodo distinto que es el mes de junio y julio y ya está en marcha el proceso de curso de ingreso. ¿Va a ser para todas las sedes de la universidad? Para todas las sedes de la universidad, se abre la inscripción y se puede hacer el curso a distancia.